Música ¿Qué me vas a decir? Sé que ando con alguien mentiroso Que tiene fama de Don Juan y mentiroso ¿Qué me vienes a pedir? ¿Qué me puedes hacer subir? ¿Qué me vas a decir? Ahora me lo pones yo, voy a seguir Lo que vivo es el cuento No lo dejaré volar en mi corazón Yo me cuido sola cuando me enamoro Si me recuerdo solería cuando me sufrimiento Lo que vivo es el cuento Ya se consigue todo Yo también he sacado las mismas ojos Yo también he sacado las mismas ojos ¿Qué me vas a decir? Soy segura si lo haces por despecho Ustedes no supieron algo en su momento Y si terminaron mal ¿Por qué va a pasarme igual? ¿Qué me vas a decir? Ahora no lo hago por lo que yo voy a hacer ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? No lo hago por lo que yo voy a hacer? No lo hago por lo que yo voy a hacer son las patas de amor tengo el corazón el río para que no te importa las vidas van a vivir mi amor, siempre se nos sigue todo, solo viene sacado la limpa a otros solo viene sacado la limpa a otros yo me cuido sola yo me cuido sola